Un minuto de aves o un poquito más del carpintero del desierto El carpintero del desierto, carpintero de gila o melanerpes uropigialis es un arquitecto de las cactáceas del noroeste de México y suroeste de Estados Unidos. Este es quizá el carpintero más visible en los parajes desérticos desde Jalisco hasta Arizona y también de la mayoría de la península de Baja California y en casi toda esta distribución se ha adaptado muy bien a la vida en las ciudades. A diferencia de muchos otros carpinteros que suelen excavar sus nidos en árboles este es uno de los dos carpinteros en México que construye sus nidos también en las grandes cactáceas que se distribuyen en las regiones desérticas. Esta particularidad es una de las características que han hecho suponer que su pariente más cercano es el carpintero del balsas la otra especie que anida regularmente en cactáceas. Otros estudios, sin embargo, sugieren que las relaciones evolutivas del carpintero del desierto son diferentes, pero por el momento esto queda en el misterio. Lo que sí sabemos es que se alimentan de una gran variedad de recursos desde insectos y pequeños vertebrados como lagartijas hasta los frutos de los cactus en ciertos momentos del año y también se ha registrado que estos carpinteros llegan a depredar los huevos de varias especies de aves durante la temporada reproductiva. A diferencia de los carpinteros del balsas, Melanerpes uropigialis es un anidante solitario es decir que cada pareja se establece en un nido y cría a sus pollos por sí sola y no tenemos registros de que ocurra anidación cooperativa. Una vez que el nido queda excavado, es susceptible de ser ocupado por otros animales como refugio convirtiendo a este carpintero en una pieza clave en los ecosistemas desérticos para muchas especies como búhos, mosqueros, murciélagos, insectos, etc. que sin nuestros amigos los Melanerpes tendrían muchos problemas para encontrar cavidades en las cuales vivir. Por otro lado, la relación de este carpintero con los seres humanos es algo... compleja. Si bien sus poblaciones en el suroeste de Estados Unidos y noroeste de México se han visto afectadas por la disminución de los bosques de cactáceas y la presión por especies invasoras como los estorninos, también han logrado adaptarse y prosperar dentro de las zonas urbanas, como en la ciudad de Culiacán, en Sinaloa, donde pude observar y grabar a esta especie por primera vez. Fue descrito en 1854 por el ornitólogo Spencer Fullerton Baird a partir de ejemplares que venían de la confluencia de los ríos Bill Williams, si así se llama el río, y el río Colorado, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Antes de contarles sobre el nombre científico, quisiera hablarles del nombre Gila, que tiene también este carpintero. Gila es un nombre que proviene de alguna de las lenguas de la familia Cochimiyumanas que se hablaban en la región en donde vive este carpintero, aunque en la actualidad no conocemos con exactitud su significado ni la lengua de la que provenía. Hay otro animal que también tiene Gila en su nombre, ¿ustedes saben cuál es? Déjenlo en los comentarios. Melanerpes, por otro lado, viene del griego Melanos, negro u oscuro, y herpes, trepar. Mientras que Uropigialis viene del latín Uropigium, que hace referencia a la rabadilla, quizá porque este carpintero tiene un patrón muy particular de rayas blancas y negras en esta parte de su cuerpo. ¿Y tú? ¿Ya viste a Melanerpes uropigialis? Yo lo pude conocer gracias a la visita a Culiacán y al estado de Sinaloa que hice con los amigos de Birdwatching Mazatlán, a quienes les mando un gran saludo desde este video.